Hola, 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 Perú, 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 Perú Tropical Andino. El Perú que todos queremos, el Perú que ustedes hacen parte de su vida, de su historia. A través de tantas décadas, con esta rica música que empezó a brillar con luz propia a finales de los 70 y se ha mantenido siempre en la supremacía, década tras década, en los 80, los 90, los 2000, los 2010 y ahora ya pasando el 2020 y ahora con una nueva forma, un nuevo esquema obligados por la pandemia cuáles son las transmisiones virtuales. Les saluda cordialmente Jaime Ponce Espinosa y para mí será un honor poder ser parte de esta gran celebración porque hoy, en su fecha exacta de nacimiento, día 23 de enero, estamos de onomástico con la leyenda, con el hombre que le dio el toque, el sabor, la calidad a través de la ejecución de la primera guitarra al estilo Marcahuasi. Se ha creado mucha expectativa en el Perú y también en el mundo entero porque los seguidores de nuestra música tropical andina se cuentan por miles y creo que vamos a seguir permaneciendo en el corazón de ustedes, así pasen los años. Todo está listo a partir de estos momentos y durante tres horas consecutivas tendremos la oportunidad de gozar de grandes éxitos del estilo Marcahuasi porque así lo hemos indicado y agradeciendo de una manera muy especial a nuestro amigo Iván Camarena de Jauja y señora María Claret de Arequipa. Ellos residen en Estados Unidos, en Maryland, pero gracias a su apoyo incondicional y a muchos amigos que se han, digamos, inscrito y han mostrado su muestra de apoyo, llevaremos adelante este gran mega evento. ¡Ahora sí, Lima, el Perú y el mundo entero le dicen ¡Feliz cumpleaños al Cines Casas Rojas, la leyenda! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Y ahí está nuestra Cines Casas! ¡Y para todo el Perú! ¡Esta linda historia que se inició con el recuerdo grato a don Gilberto Lozano y la señora María ¡Con cariño! La señora Victoria Macoyunco, que en el cielo está ¡Ey! ¡Watsy! ¡Marca Watsy! ¡De esa guitarra, así de casa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Este recuerdo también para ti! ¡Jorge Lozano Macoyunco! ¡Sigo huevo! ¡Ey! ¡Hola, hola, 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 Perú! ¡Y la gente trotica latina del mundo entero! ¡Feliz cumpleaños! ¡Así de casa! ¡Así! ¡Una tarde maravillosa! ¡Junto a ustedes, queridos hermanos! ¡Que huevo! ¡Sigo huevo! ¡Y aquí está, fiel de casa! ¡Celebrando, dobrando su... ¡Odomástico! ¡Eh! ¡Fildorio Iván Camarena! ¡Señora María Claré! ¡Oye! Y ahora sí viene El cachetoncito del gran Ricky Hoy por hoy como primera voz De Guasi, de Marcaguasi Inaugurando Este show espectacular En la primera parte dice ¡Ahí! ¡Saluda la cámara! ¡Veis un de años al 100! ¡Te vive santo! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Perú! ¡Toma! Dice que yo soy un borracho Dice que yo soy un perdido Dice que yo soy un borracho Dice que yo soy un perdido Si soy borracho ¿A qué le importa la vida que llevo? Dice que yo soy un perdido Si soy borracho Dice que yo soy un perdido ¿A qué le importa la vida que yo llevo? ¡Perdón! 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 ¡Para todos los borrachitos! ¡Voy a León y la huerta! ¡Voy a León y la huerta! ¡Vis hidroviata! ¡Ey! Dice que yo soy un borracho Dice que yo soy un perdido Dice que yo soy un perdido Dice que yo soy un perdido Si soy borracho Dice que yo soy un perdido ¿Cómo quiero? ¿A qué le importa la vida que llevo? Si soy borracho ¿Cómo quiero? ¿A qué le importa la vida que llevo? ¡Ajé! 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 Si soy borracho Si soy perdido Así borracho Si soy borracho Si soy perdido Así borracho Tú me has querido ¡Sanada! ¡Wachi! ¡Muerda, Wachi! ¡Hola! ¿Cómo estás Ricky? Buenas tardes Bienvenidos ¡Qué gusto! Buenas tardes Jaime Buenas tardes Perú Una alegría profunda de estar aquí Esta tarde El lleno no mate Un cañón maestro así de casas Virtualmente celebrándolo Pero con mucho gusto y cariño ¡Vamos adelante! ¡Que vive el santo! ¡Oye! ¡Ajé! 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 ¡Guasi! ¡Guarca, guasi! ¡Al fin a casa! ¡Muchas! Después de tanto quererme, golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete, que ha hecho lo de entretenerte Como si fuera un juguete, que te casaste dos Te quise una vez, te entregué el corazón, pero tú me engañaste Te quise una vez, te entregué el corazón, pero tú me engañaste Traicionando a mi corazón, traicionaste a mi alma Te has engañado, muy bien está me divierto, traicionaste a mi alma Te has engañado, no soy un juguete más, que te casaste de usar ¡Feliz cumpleaños al cine! Después de tanto quererte, golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete, que te casaste de usar Como si fuera un juguete, que te cansaste de usar Te quise una vez, te entregué el corazón, pero tú me engañaste Te quise una vez, te entregué el corazón, pero tú me engañaste Traicionando a mi corazón, traicionaste a mi alma Me has engañado, muy bien está me divierto Traicionaste a mi alma, me has engañado No soy un juguete más, no soy un juguete más Te recasaste de usar Me engañaste Me traicionaste Juguete contigo Pensaba que era un juguete de tu colección ¡Feliz cumpleaños al cine! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hoy habrá muchas sorpresas La torta, los padrinos, los regalos, los invitados de honor Pero primeramente queremos pues que Alcides nos brinde sus palabras De bienvenida en esta tarde espectacular ¿Cómo estás Alcides? Muy buenas tardes Como siempre con ese rostro muy serio porque él es un buen profesional Pero también tiene un momento de alegría y de sonrisas ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Bienvenido! ¡Esta es tu fiesta! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias A ver, a ver, Horacio, vamos con esta voz urgente Gracias, muchísimas gracias Muy contento de poder compartir en esta tarde con Alcides Y en este subatomástico ¡Felicidades! Gracias, gracias Jaime Gracias a todos los presentes Gracias a este bonito estudio también Y de antemano, muy agradecido pues a nuestro gran hermano Hermano peruano Que se encuentra pues allá en Estados Unidos Iván Camarena Natural de Jauja Paisano nuestro, por cierto, ya que estamos en el Valle del Mantaro Él es de la tierra de Tragadero Marco Jauja Jauja Y también para su esposa pues, ¿no? María Claret de Arequipa Exacto Pero lo importante, somos peruanos Y de verdad, de aquí de corazón Muy agradecido Ivancito Y a tu esposa también Por este bonito gesto Regalo de cumpleaños Jamás en mi vida pensé De tantos años de músico Festejar el primer onomástico ¿No? Primero digo virtualmente Virtual Virtual Ya que nos obliga, ¿no? La pandemia Los momentos críticos que estamos pasando Pero Siempre hay que alegrar Y lo importante La necesidad de la música A nivel del mundo ¿No? La necesidad artística Que mueve pues Directamente desde el alma, del corazón A todos Y es muy importante Esperemos pues que haya protocolos Para poder reiniciarnos Es lo más importante Ya que nosotros Nos sentimos rezagados Rechazados, ¿no? Quizás Obligados por esta pandemia Pero también hay que ver Una solución ¿No? Y pronta Tiene que ser, Jainito Porque ya estamos un año Va a ser Que no la vemos Hay que Ver una manera De cómo los músicos Y has tocado un punto importante Al CIDES Y esto va dirigido A nuestras autoridades sanitarias Y al gobierno central Una forma de cómo Los miles de miles De músicos Que hay en el Perú Tenga la oportunidad Pues también De agenciarse De algún dinero Porque nosotros Hemos nacido Para esto Y vivimos para esto Y sinceramente Estamos pasando Momentos muy críticos Pero ahí está Pero ahí está la voluntad Ahí está el cariño De la gente Como en este caso De nuestro gran amigo Iván Camarena La señora María Claret Desde Estados Unidos Gente peruana Que triunfa por allá Y que nos está apoyando Para poder realizar Este homenaje Porque te lo mereces Así es En vida En vida Hay que darle A nuestros protagonistas Estelares A nuestros artistas A nuestras estrellas A nuestra música popular Su homenaje sincero Porque una vez Que nos lleve La pelona Ya para qué Ya para qué llantos Ya para qué flores Ya para qué Tristeza Recuerdos No En vida Yo creo que Esta es una buena oportunidad Para poder decirte Feliz cumpleaños Así es A nombre Del Perú entero Y particularmente A nombre de Iván Y la señora María De todo corazón Vamos a desglosar Uno por uno Todos los éxitos Que has grabado Pues particularmente Con el grupo Marcahuasi Desde el año 87 Tengo entendido Hacia adelante Son éxitos Que nunca pasarán De moda Y tú bien sabes Que dentro De esta historia Que lo iniciaste Tú conjuntamente Con Alejandro Pacheco Alín Luego la presencia De Miguel Mendoza May Y luego también Con Jesús Guevara Yossi Fue algo espectacular Y ahora pues Esta variación Que tienes Con tu propia Arrupación Guasi Marcahuasi Con el estilo Pues de Ricky Y lógicamente Con el cariño Para todo el Perú Bueno A partir de estos momentos Lima El Perú Y el mundo entero Ya goza Con las canciones De Alcides Casas Del estilo Marcahuasi Para que ustedes Así lo disfruten En casita Y esto dice Así Vamos mi gente Del Perú América Y el mundo Epa Vamos a desglosar La página número 3 Por favor El número 3 El número 3 Comenzamos con esta canción Que dice Airampito Para adelante Para ir eliminando De página en página Así es bueno Hay tantísimas canciones En los timbales Están pues Mi gran amigo Chavani Hay que bajar Un poquito de peso Chavani Se te ve muy Muy gordito Ahora sí Todo listo Vamos ahí Ey, 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 ey Oye Guasis En todo el Perú Iván Camarena María Caré Con cariño ¿Por qué vienes a buscar Mi amor? Si has perdido ya Ocho también Un día perdí Si sabías que ibas a perder No hubieras jugado Con tus sentimientos Y a la buque Esfraín Esfraín Yudichaki Por Pacha La Oroya Airampito 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 Solo sabes Yudichaki Yudichaki Volviste la vida Sin un placer Así la vida Que nos hace José Alcantara y Marlene y Romero Sus hijos Kelly, Yerico y La Carbitería Kelly El Cerro de Pasco Vete a Inocuente En Arecunda Porque vienes a buscar mi amor Te has perdido ya Como yo también un día perdí Si sabías que ya sabré Hubieras jugador con mis sentimientos Tirata a buscar Irán Pinto, Irán Pinto Solo sabes mi dolor 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 La Gemera Bella Tarva Buena Osoyoti, Maribari Y para Freddy Maximiliano Eventos Mad Max con cariño ¡Fenicubreños! ¡Aquí de casa! Para Freddy Godiño El Gato Es la bella bella Pero qué bonito ya Eso sí ¡Ey! 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 Solamente como amigos quedan ellos El amor que existía hace menos Es tu culpa justo otra vez de negar Y por siempre todo tiene su final La familia Romero Javián ¡Ey! 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 Solo te quise a ti No lo puedo negar Ya no podré querer A otra mujer así Solo te quise a ti No lo puedo negar Ya no podré querer A otra mujer así Solamente como amigos El amor que existía hace menos ¡Ey! 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 Solo te quise a ti No lo puedo negar Ya no podré querer A otra mujer así A otra mujer así Solo te quise a ti Solo te quise a ti No lo puedo negar Ya no podré querer A otra mujer así ¡Ey! 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 Para el gran mercado mayorita de Santanita ¡Ey! 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 porque si lo hacemos dentro de la canción va a cubrir todo la gente del distrito Leonor Ordóñez Huancaní ahí está Elilberto Vilca Ninahuanca Antonia Lucila Ugarte Mesa Eduardo Vilca Norma Vega Quiñones de Vilca Máximo Vilca, Miguel Vilca Juanita Vilca Vilcamari María Vilca Fernando Vilca Vega Erika Polinario Zárate Kiara Vilca Polinario Gladys Zárate Segura, Juan Carlos Vilca Vega Tatiana Condori Zuri Chaki y Dayon Vilca Condor Ellos son de Leonor Ordóñez Huancaní Jauja Y le envían pues un saludo gratísimo Un saludo espectacular Hacia nuestro Alcides Casas Todos contentos Todos felices Compartiendo estos primeros instantes De este show espectacular Que nos va a trasladar A este mundo maravilloso De esta linda historia Dando también el recuerdo especial A Don Gilberto Lozano Y la señora Victoria Macoyunco Ellos son los fundadores De el grupo Marcahuasi Y lógicamente Tenemos muchos recuerdos Y mucha Mucha estima Mucha consideración Y mucho respeto Damas y caballeros Que siga la juerga El Perú está brindando Hoy fin de semana En casita Con los grandes éxitos Porque hoy es el odomástico De La leyenda Alcides Casas ¡Oh my God! Iván Camarena Guasis En todo el Perú Gachitoncito Ricky Aconsejada por tus pares Te abandonas Olvídate del amor Que te juraste Yo te toco Y te masturé Bandolera Y ahora te alejas De mí Me muero de pensar Que otro Ocupa mi lugar ¡Ya! El vestido azul Que lucí su un día Fue cuestión De lo que pasó Aquí anoche El vestido azul Que lucí su un día Fue cuestión De lo que pasó Aquí anoche Oye Solo tiene a ti Se recuerda De aquel Espíritu azul Que lucí su un día Chiquita Aconsejada por tus mares Te abandonas Te abandonas Olvídate del amor Que me curaste Yo te doy Te mando De valor Y ahora Te alejas De mí Me muero de pensar Que otro Ocupa mi lugar Señora María Lo que pasó Aquí anoche Yeah Vamos Diego Vos ven Y a todos Ahí Tampo Vasco Os digo Diego Estefano Y Fátima En Cajamarquía Vasco Ey Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Goza la vida, goza la vida Que tardesita Mestejando el cumpleaños de Antigua y Casas con cariño Y ahora, esta canción te va a hacer llorar, dice Edgar Guillermo y Anahuaca con cariño Nos vamos recorrido todo el Perú, nuestra cuya vida ¡Claro pues hombre! Sigue tu mirada, en cien de tristes pueblos En mi corazón no existe el dolor Tú no sabes lo que es querer Tú no sabes lo que es al mar Vete de mi lado, no sigas tu marzo amor Mal hacerte tengo, encontrarte en mi camino Vete de mi lado, no sigas tu marzo amor Mal hacerte tengo, encontrarte en mi camino ¡Salud y al camarera! ¡Otra galero verso causa! Y la gente bonita de Mérida ¡Estamos unidos! Edgar Guillermo y Anahuaca Y ahora el Zulca y el Juan Rosales ¡Vamos, Ibe! ¡Izanaki! Sigue tu mirada, en cien de tristes huevos En mi corazón no existe el dolor Tú no sabes lo que es querer Tú no sabes lo que es amar Vete de mi lado, no sigas tu marzo amor Mal hacerte tengo, encontrarte en mi camino Vete de mi lado, no sigas tu marzo amor Mal hacerte tengo, encontrarte en mi camino ¡Salud, Leo y Anahuaca! ¡Chino Richard! ¡Chino Richard! Que vive el santo Que vive el santo Que vive y que beba Que se maten los patos Mi querido, la gente pregunta Por el cumpleaños que hay Pachamanca, Pato, Cuy, Carnero A ver, a ver, ¿qué hemos preparado para esta tarde? Yo quería conejo Ah, conejo Bueno, bueno, que vive el santo Que vive el santo Saludo, saludo también para la familia De San Martín de Pangoa Rigoberto Chávez, Milagros Vilca Almendra Vilca Samara o Samara Chávez Vilca Y para su primo dice que están en Viena, Australia, Europa ¡Wow! Una precio especial para ellos De todo corazón Pero Viena está en Italia Entonces para... Veina es, ¿no? Veina, Australia Pero ellos no están en Europa Australia es otro continente A ver, a ver Creo que han escrito Málaga Un saludo pues para la gente linda Que está con nosotros Para Carlitos Maraví Para Julia Delzo Para Carlos Aníbal Maraví Ariana Maraví Un aprecio gratísimo Para cada uno de ellos También en la ciudad de Huánuco Para Wilford Tadeo Porras Yosejana Yosejana Tadeo Porras Yerson Aguirre Yadmin Gutiérrez Vargas Ángel Tadeo Gutiérrez Pedro Tadeo Melgarejo Y Ganet Melo Marías Anaís Vilca Ok Y por aquí tengo unos encarguitos especiales De Iván Camarena Para Tania Aiken Arequipa De parte de Iván Camarena Y esposa Como también para la familia Romero Fabián En Maryland, Estados Unidos Para Luis Solís Y esposa Minusca Romero En el rico Chimpún Callao ¿Cómo le están pasando? Me imagino que bien Tranquilo Felices de la vida En casita Hoy sábado Especialmente para la gente peruana Que está en Estados Unidos En Europa Nuestro cariño sincero Y para todos los peruanos de corazón Estamos prohibidos De tomar cerveza Chavani Por favor no insistas Hoy día No se toma Guárdate para tu casa Chavani Ya No insista No seas terco Los que sí pueden brindar En casita Un vinito Un whisky O unas cervecitas En latita Es la gente que está en casa Pero guardando La distancia correspondiente Esto es la pandemia Todavía está arrasando No solamente en el Perú Sino en el mundo entero Y si nosotros mismos No nos cuidamos ¿Quién nos cuida? Es por ello que también Mi compadre Alcides me dice Por favor A dos metros de distancia No te me acerques Y así estamos ¿No? Dos metros y medio Más o menos de distancia Entre Alcides y yo Y yo creo que así Es imposible Que podamos contagiarnos Los muchachos también Correcto Ok Música maestro Que vive el santo De Alcides Casas Oye Que buenos recuerdos Y hoy llegó Jesús Guevara Yogi Uno de nuestros invitados Ahí Música maestro Y hoy llegó Para todo el Perú Música maestro Música maestro Salud Música maestro Música maestro En los ojos del mundo nuestro amor fue un éxito Pero nosotros sabemos que hace tiempo todo terminó ¿Para qué seguir fingiendo si lo nuestro es imposible? ¿Para qué seguir fingiendo si no nos comprendemos? ¿Para qué seguir fingiendo si lo nuestro es imposible? ¿Para qué seguir fingiendo si no nos comprendemos? ¿Para qué seguir fingiendo si tú y yo no has ido a las manos, chiquita? ¿Para qué fingir? Ante los ojos del mundo nuestro amor fue un éxito Pero nosotros sabemos que hace tiempo todo terminó ¿Para qué seguir fingiendo si lo nuestro es imposible? ¿Para qué seguir fingiendo si no nos comprendemos? ¿Para qué seguir fingiendo si lo nuestro es imposible? ¿Para qué seguir fingiendo si no nos comprendemos? ¿Para qué seguir fingiendo si no nos comprendemos? Chihuahua de Mérida Recabezado por Iván Caparena La señora María Clarice Estos son los grandes éxitos Que hoy se sienten, se sienten Porque así descalcamos Estadio Domástico Ahora la pregunta es ¿Cuántos años cumplirá? Ay, ay, Chibolito Oye Mario Flores No, hacia mío Leonita Hueca Ezequiel Centeno Alberto Cárdenas y Huancayo José Luis Cárdenas Escúchame mujer, dime Que puedo hacer yo para olvidarte Borrar aquella noche Cuando fuiste el día Créeme mujer, te quise Con el corazón enamorado Es más, las cosas que hoy Debemos olvidar Todavía me preguntan La razón de tu abandono No sabes que mis ojos Y los que le daño Nunca dejaré de amarte Me puede ser No hay más tiempo para ver atrás Debemos ir a un nario ¡Vamos, Calle! ¡Debemos separarnos! ¡No preguntes por qué! ¡Y tú sabes! ¡Cómo duele el corazón Nuestra separación ¡Y tú sabes! ¡Y tú sabes! ¡Salud, salud! ¡Ignacio Trinidad! ¡Vamos, Axiles! ¡Ahí! Escúchame mujer, dime Que puedo hacer yo para olvidarte Borrar aquella noche Cuando fuiste mía Con el corazón enamorado Con el corazón enamorado Es más, las cosas que hoy Debemos olvidar Todavía me preguntan La razón de tu abandono No sabes que mis ojos Y los que le daño Nunca dejaré de amarte Me puede ser No hay más tiempo para ver atrás Debemos ir a un nario ¡Muy bien, Chinecaza! ¡Chao! Iván Camarena María Claré La familia Cajamaychi El Doroy Miguel y Luisa Sus heridos Jenny Julio Sintiendo Mayones Y Chalamantón Chupetín ¡Oiga! Y que vive el santo Con agua, con agua mineral Nomás, con agua mineral Nos han traído nuestra agüita Puede pasar, maestro Puede pasar Y entregarle a cada uno de ellos Así es Daniel Daniel el travieso Ha traído agüita Hay que chequear nomás De repente Pisco O Aguardiente Camuflado Pasa, pasa Por aquí encuentro Unos nombres bien Bien sugestivos De la familia Cajamaychi Morales Los nietos se llaman Violet Y Cale Bantuan Cale Bantuan ¡Qué nombrecito! Anota Anota Chavani Para tu nieto Para Cale Bantuan Se llama el niño ¡Qué bárbaro! Ah, tu hermano Es tu hermano Muy bien ¿Has traído o no Lo que te hemos dicho Daniel? Ah Muy bien El popular Chupetín Me dice Cale Bantuan Cale Bantuan Bien bravo pronunciaste Nombre Así es Pero bueno pues Así son los caprichos Ahora de los jóvenes ¿No? Claro La familia Cajamaychi Morales En la Oroya Hay grandes amigos Como Hugo Maximiliano El popular Osoyogi Al igual que Marimari Allá en la Bellatarma Eternos amigos Igual que Freddy Maximiliano El popular Mad Max Eventos Más precios para ellos De todo corazón Para ti León y la Huanca Que siempre estás atento A todos los eventos virtuales Apoyando pues A tus hermanos Gracias por ello De todo corazón De igual manera De otro recuerdo especial Pues para Iván Camarena No nos vamos a dejar de No nos vamos a cansar De saludarlo Porque Él es el propiciador Principal Para esta presentación De El honor más Hijo de Alcides Casas Por cierto Para José Luis Cárdenas También por aquí Felicidades Y poco a poquito Vamos a estar saludando A todos Todos que De una y otra manera También Han hecho Llegar su aporte Para el éxito De esta gran transmisión Virtual Como es la vida No Alcides En otras circunstancias Ahorita Tu cumpleaños Por aquí nomás Unas 20 chicas bonitas Atrás todas las manchas Con sus cajas de cerveza Empinando el codo Y a Chavani Estaría por su sexta botella Solito En fin Pero Esto se acabó Momentáneamente Claro Sacándolo a Chavani Con carretilla de construcción Al final de la fiesta Ante todo Jaime Muy buenas tardes A nuestro gran amigo Jesús de Maragyosi Que está presente Correctamente Muy temprano Fiel a su palabra Claro Correctamente Uniformado ya Uniformado Con su oxígeno Con todo ha venido Haciendo calistenia En estos momentos Preparándose Muy bien Haciendo gárgaras Bueno en fin Como todo un buen profesional Nuestro Jesús de Maragyosi Que en unos instantes Estará con nosotros también Para mostrar su cariño Pues a ti Alcides Por este tuonomástico Definitivamente Y para toda la gente De las redes Horacio Miranda Dice por favor Que la gente siga Conectándose Así es Y también el yape Que está abierto No hay ningún problema Que siga Que siga Definitivamente Continuamos En el cantar De sensacional Porque hoy Estadio Anomástico Alcides Alcides Casa Roja Y estos son los éxitos Que nunca pasarán de moda Y dice Y dice Oye ¿Qué tal? 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 Oye La Corporación América Manuel de la Cruz Rocío Rosales De Huancayo Gente linda Gracias Por el apoyo Alcides Casa Y ahora Otro exitazo Otro golazo Alcides Casa En todo el Perú Huasis ¡Vamos! ¡Vamos! Derry Martínez Benito Curito Huaycán Por Huaricol Catarma La familia Los Zampotar Si tú te alejas mi amor, iré, iré llorando Si tú no estás junto a mí, qué triste serán mis días Si tú te fueras con otro, yo me esperaría con la muerte Si tú te fueras con otro, yo me esperaría con la muerte Nunca me falté mi amor, nunca dije de querer Porque ya no encontraré otro amor que yo quiera Si tú te fueras con otro, yo me esperaría con la muerte Si tú te fueras con otro, yo me esperaría con la muerte Si tú te fueras con otro, yo me esperaría con la muerte Si tú te fueras con otro, yo me esperaría con la muerte Si tú te fueras con otro, yo me esperaría con la muerte ¡Vete, Ilo Fuente! ¡A la esquina! Si tú te alejas mi amor, iré, 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 iré llorando Si tú no estás junto a mí, qué triste serán mis días Si tú te fueras con otro, yo me esperas con la muerte Nunca me faltes mi amor, nunca dejes de querer Porque ya me encontraré otro amor que yo quiera Si tú te fueras con otro, yo me esperas con la muerte Si tú te fueras con otro, yo me esperas con la muerte Si tú te fueras con otro, yo me esperas con la muerte Si tú te fueras con otro, yo me esperas con la muerte Ahí, ahí, ahí Y que viva el santo Que viva Que se baten los pasos Él quiere colegio, colegio Hoy así de casa ¡Ey! ¡Ey! Que canciones Que forman parte de la historia de nuestra música A través de los años, a través de las décadas Éxitos que nunca pasarán de moda Y esta tarde lo estamos recordando Lo estamos escuchando Lo estamos sintiendo Por el cumpleaños de Alcides Casas De parte de Iván Camarena Para Rafael Quicaño Juanita Torres William Gómez La gente del Valle del Colca A nombre también de la señora María Clareda Y que de todo corazón Felicidades Para Elba Canales Que está de cumpleaños La sobrina de Iván Camarena Hoy de Onomásico ¡Felicidades! Elba Canales Le hacemos un happy Con el tecladito Lo más maestro, por favor Vamos ahí Cumpleaños de Elvita Canales La sobrina de Iván Camarena Felicidades Felicidades A ver, a ver No, pequeñitos Vamos ahí Dale Para Elvita Canales Que cumpleaños ¡Eh! ¡Felic cumpleaños! ¡Salva Canales! ¡En el cumpleaños de Alcides Casas! A nombre de Iván Camarena Y María Clareda Tania Hayken A la equipa De Iván Camarena Y esposa Como también para Luis Solís Y esposa Minusca Romero En el Callao Y la familia Romero Fabián En Estados Unidos ¡Salcides! ¡Tienes saludos! Saludos aquí ¿No? Los saludos muy presentes Para un gran amigo Y también paisano ¿No? Ya que estamos cerca Jaú, Jaú, Huancaio, Tarma Para nuestro gran amigo Pues Abelito Payano ¿No? Transportes Payano Por favor Muchísimas gracias ¿No? Por los apoyos Y ya que siempre Estás pendiente Y arriba Julcán también Arriba Tarma ¿No? También para Angua Rafael ¿No? Rory Maita ¿No? Mi padrino también Que se encuentra pues Allá en las Malvinas ¿No? Como es Johnny Rojas Y toda esa gente linda Y también por Cerro de Pasco Para un gran amigo también Pendiente siempre De los musicales ¿No? Así como De repente Grandes grupos Que les trae recuerdo En su corazón Como es César Inocente Y la gran empresa Toyo Center Lo mejor De Cerro de Pasco ¿No? César Inocente Ya conversamos en interno Por aquí está un poquito Mal la señal Ya Así que Pero ya están tus saludos Muchísimas gracias ¿No? Por los aportes Y las ayudas económicas En estos momentos De pandemia ¿No? Maldita pandemia Que nos ataca Claro Está que un par de soles No caen tan mal Gracias por ello Mira Nos acaban de comunicar Que nuestro amigo Rubén Mauricio Se ha matriculado contigo Mi querido Así es Él vive en Londres Imagínate Chavani ¿Dónde te están viendo? Londres Inglaterra Inglaterra Para Rubén Mauricio A ver si nos manda El voucher correspondiente Disculpe Disculpe La duda Maestro Para Rubén Mauricio En Londres Inglaterra Y una aprecio especial Para él Y para toda su digna familia Son huancainos Que Son huancainos Que Están pues Tan lejos De nosotros Allá En el otro continente En Europa Y desde Londres Inglaterra El saludo para ti Rubén Mauricio Y por cierto En el cumpleaños De Así es Casas Bueno Vamos a continuar Ya viene la sorpresa Ya vienen los invitados Ya viene la torta Ya viene esto y mucho más Tenemos para rato Y la gente La gente tropical andina Del Perú, América y el mundo Sigue gozando Con los éxitos en vivo De El estilo Marcahuasi Con Oye Guasis 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 Montaño Montaño A que volviste Buque Si todo ya está perdido A que volviste A buscar Amor Que por ti lo siento Como el camino Te haché Me trajo a mi Y juegue un mar Echarme A ver De mi corazón Semachito Ya no te quiero más A que volviste Buque Si todo ya está perdido A que volviste A buscar Amor Que por ti lo siento Como el camino Te haché Te trajo a mi Y luego Márchate A ver De mi corazón Semachito Ya no te quiero más Para los amigos Del pesquero De Villamaría Del Triunfo Paradero Coca-Cola Wilmer Cruzano Hernán Guamaní Yoli Guaman Saúl Yovani Jana Y los brutales De corazón Vamos Daniel Arantidia A que volviste Mujer Si todo ya está perdido A que volviste A buscar Amor Que por ti lo siento Como el camino De ayer Te trajo a mi Y luego Márchate Hablaste En mi corazón Semachito Ya no te quiero más A que volviste Mujer Si todo ya está perdido A que volviste A buscar Amor Que por ti lo siento Como el camino A que volviste Te trajo a mi Y luego Márchate Hablaste En mi corazón Semachito Ya no te quiero más Salud Oye Leo Dinahuaca Por Jauja Muchachos Tres una por el dueño Tres una por el dueño Para mi bueno no se frío, bueno no querío Iván Camarena Señora María Flaret Juanquita Internacional Ay cariñito, come ese anillito Te lo regalo como prueba de amor Porque los dos, porque los dos nos queremos Para que sepas que mucho te quiero Para que sepas que mucho te amo Para que sepas que mucho te quiero Para que sepas que mucho te amo Tú sufrirás, tú llorarás al saber que me causo Con otra voz, con otra pasión que a mí me quieras Tú sufrirás, tú llorarás al saber que me causo Con otra voz, con otra pasión que a mí me haces Ay cariñito Ay cariñito Ay cariñito, muy bonito Ay, eh Parezando, parezando Eso Llegó la pachamanca El conejo, el conejo Ay cariñito Ay cariñito, muy bonito Ay cariñito Ay cariñito Te lo regalo como prueba de amor Porque los dos, porque los dos nos queremos Para que sepas que mucho te quiero Para que sepas que mucho te amo Para que sepas que mucho te quiero Para que sepas que mucho te amo Tú sufrirás, tú llorarás al saber que me causo Con otra voz, con otra pasión que a mí me quieras Tú sufrirás, tú llorarás al saber que me causo Con otro amor, con otra pasión que a mí me haces Toma Rubén Mauricio, en Londres Inglaterra Inglaterra Oye Mis compadres Ismael Tica y Rocío Chauca Ellos son del Cusco, Guarocondo También están brindándote su cariño Me dice para tres cajitas de cerveza Con la bendición de nuestra Virgen del Carme Exactamente, gracias Saludos para ellos, al CIES A ver si tú directamente puedes agradecer A don Ismael Tica y Rocío Chauca Claro, de antemano muchísimas gracias Gracias a nuestro amigo Jaime Ponce Que a través de ellos lo conoces Muchísimas gracias a todos los amigos del Cusco también Y de todas las grandes ciudades de todo el Perú Ya que este estilo es reconocido mundialmente También va unos saludos pues para Tarma Para mi madrina y mi padrino Para Dante Campos Y su esposa Carmen ¿No? Estuvimos el La semana pasada estuvimos, ¿no? En un cumpleaños privado Allá en Tarma Con cuatro músicos Con los de bioprotocolos Todos enmascarados Y solamente cuatro Cuatro Nada más Cuatro pulpos No, no Cuatro músicos Pero también el público Ah sí Poquita persona Cuatro nada más Sí, con todo Con su mascarilla Su tapabocas A diez metros de distancia cada uno Con capucha Con todo No había ningún problema Y tomando Y chupando caramelo de licor Que ya pues Así evitamos todo contacto ya Correcto Daniel Arancibia, ¿no? Mi compadre Daniel Arancibia Ese conejo quiero al vino Él dice Dad de beber Al prójimo Por no decir otra cosa Al sediento Gracias Daniel Por las aguitas Que nos ha traído Daniel Arancibia Compares Para su señor padre De todo corazón Para Compares Rocío Chauca Para todos La hermandad virgen de Guacharcas Saludos para ti Chío Rocío Sánchez Para todos Para todos La hermandad virgen de Guacharcas De San Martín Porres Palado Y también para Huarocondo Antacusco También nuestro cariño sincero Gracias por ello Y para toda la gente Que sigue anotándose Rubén Mauricio Me dice desde Londres Londres Inglaterra Caramba Están lejos, ¿no? Están lejos Pero también están cerca A través de las redes Lógicamente Vamos muchachos Que la gente siga gozando Ya vienen los invitados Ya viene la torta Pero aquí están Los éxitos Con la guitarra De Alcides Casas ¡Eh! 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 ¡Allá! Tu gachitoncito Ricky, así de casas Y los guasis, tu marida ¡Oché! ¡Iban Camarena! Mi portadocumento se está llenando de fotografía De mujeres que yo amé en esta vida Ella decía en querer de mi días Ella decía en amarme de mi días Van a hacerte mejor con las mujeres Pues a mí, toda mi cañado Es muy triste saber que soy el hombre Y amor, y nunca te amaba Ya no te metas con mujeres Ella decía en amarme de mi día Salud, Ignacio Trina Salud, Ignacio Trina No te metas con las mujeres que yo amé en esta vida Ella decía en amarme de mi día Ella decía en querer de mi día Ella decía en amarme de mi día Van a hacerte mejor con las mujeres Ella decía en amarme de mi día Ella decía en amarme de mi día Ella decía en amarme de mi día ¿Qué mala suerte tiene mi querido Ricky? Te falta un paño de florecimiento Tenemos que sacarte todo el mal Pasarte corquín, corquín, corquín Pásame el quirquincho Por quirquincho, ¿no? O cuy negro Cuy negro, cuy negro Sácate esa mala suerte Ahí Y va en tiña Rocío Chauja Ahí Cuchimorra E, E, E Feli Goliño Berlato ¡Era bella, 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 tarpa! Un día más perdidos que importa Si tú no estás, existe una razón No importa, soy nadie más que yo Te esperaré por el corazón No importa, soy nadie más que yo Te esperaré por el corazón Te esperaré por el corazón Cuando te falte agua para beber Cuando no tengas caer en tu olor Y hasta que fui a vivir tu vida No sobras más Fue mi corazón Y hasta que fui a vivir tu vida No sobras más Fue mi corazón Daniel Arantía Daniel Arantía No dirás No dirás El tiros que importa Si tú no estás, existe una razón Una de la vida La ferretería La ferretería Suri Los chameadores Andrés Caraballo Ángel Memo Wenger Martínez E, E, E Un día más perdidos que importa Si tú no estás, existe una razón No importa, soy nadie más que yo Te esperaré por el corazón No importa, soy nadie más que yo Te esperaré por el corazón Cuando te falte agua para beber Cuando no tengas caer en tu olor Y hasta que fui a vivir tu vida No sobras más Fue mi corazón Y hasta que fui a vivir tu vida No sobras más Fue mi corazón Oye, Chile El Pichanachi Edgar Guillermo Y Ana Huanca Y Joel Fulca Y Iván Rosales Así, así Oye Para Jennifer Ponce En Italia, Roma Y la pequeña Soleil Ay, ay, ay Vamos con un saludo Por parte de Ivancito Para Elvia Elvia Canales Que hoy está Saludo para Nuestro Gran amigo Aquí tenemos la lista Mi querido Alcides Nuestros grandes amigos De Huánuco Wilford Tadeo Porras Yosejana Tadeo Porras Gerson Aguirre Yasmín Gutiérrez Vargas Ángel Tadeo Gutiérrez Pedro Tadeo Melgarejo Yanet Melo Varías Anaís Vilca Y la gente también De Puerto Nuevo Rubén Vilca Ugarte Dina Casorrojas Debe decir, ¿no? Lucho Casorrojas Lalo Casorrojas Dora Casorrojas En Estados Unidos Vilma Casorrojas Ay, ay, ay Saludos y cariño Para ustedes De todo corazón También para La gente de Leonor Ordoñez Huancaní Edilberto Vilca Ninahuanca Antonia Lucía Lucila Ugarte Mesa Y toda la mancha En Huancaní Jauja Y hablando de Jauja Para la tierra linda De nuestro gran amigo Nuestro mentor Iván Camarena Me refiero a La tierra linda De Tragadero En Marco Alcides ¿Tienes algunos saludos? Si es así Adelante hermano Tú estás de onomástico Y la gente te quiere La gente está contigo La gente quiere Seguir saludándote Y quiere seguir También contribuyendo Contigo Lo justo Lo justo La gente de San Martín De Pangoa Rigoberto Chávez Milagros Vilca Almendra Vilca Samara Chávez Vilca Y también para La gente de Australia Y también los de Europa Me dicen Carlos Maraví Julia Delzo Carlos Aníbal Maraví Ariana Maraví Bueno Son los saludos Para toda la gente Bonita León y Navanca Me dice por favor Una cajita Mi nombre No es que no podemos Tomar Leo Está prohibido Totalmente Menos en transmisión Virtual Así que esa cajita La guardamos Para el día En que podamos Encontrarnos ¿Ya? Ya Anota Anota Muy bien Mi querido Leo Al lado del Chino Richard Y Hugo Morales Notita Felicidades Para cada uno de ellos De todo corazón Gente linda Que siempre está atento A lo que significa El trabajo De nuestra música Tropical andina Jesús Vilca Poma Ya pues tiene que yapear Mi querido Jesús Vilca Poma Saludo para todos Los joyeros del centro de Lima Buena Jesús Vilca Poma Vamos a continuar Por aquí nos llegó Un dato De Villamaría El Triunfo Ya yapearon ¿No? Han yapeado Ya muy bien Tiene que mandarme El voucher Urgente Mi querido Daniel Aranzibia El voucher Por favor Los amigos del pesquero Villamaría El Triunfo Paradero Coca-Cola Wilmer Cruzado Hernán Huamaní Johnny Huaman Saúl Giovanni Cabana Y los fruteros de corazón Y Daniel Aranzibia Ok Me mandan el voucher Atención Urgente Urgente No fiaos No hay No hay fiaos Tiene que hacer como Mi compadre Ismael Tica En una En una Ok Vamos a continuar Esta canción me trae Muchos recuerdos Tantísimos recuerdos Vamos al Cines Casas ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Jennifer Jennifer La pequeña Salé ¡Feliz cumpleaños! Ezequiel Centeno ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ya no quiero volver a ti, porque nunca me diste amor Pero besos que yo te di, fueron juegos para ti No me busques más, no me encontrarás, más no caeré en tu hueco de amor No me busques más, no me encontrarás, más no caeré en tu hueco de amor Ya no me busques más en este mundo, ya no me busques más en tu amor Para mi madrecita Juana Rojas, Ángeli y Nativas, por mi Juan Hugo querido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no quiero volver a ti Porque nunca me diste amor Fueron los besos que yo te di Pero me gustará a ti No me busques más, no me encontrarás Más no caeré en tu juego de amor No me busques más, no me encontrarás Más no caeré en tu juego de amor Dante Romero, Guamán Lali, Guamán, Rojas Jason Romero Hoy es Cristian Romero en Denver, Colorado La gente de Denver, Colorado, Estados Unidos Cristian Romero y tú también, Edwin del Perú El popular Guachita Un abrazo sincero, hermanos Gracias, gracias Por este abrazo, este saludo Alcidas Casas Rojas En su anamásico Vamos ahí Y ahora ¿Qué dice José Luis Cárdenas? Familia Cajamalqui Morales En Oroya Fortunato Cajamalqui Fortunato Cajamalqui Jorge Núñez El Tigre Y San Aspar Para mí Para mí Ve a estar Armado Cerre de Pasco Huancayo El profe Leti Huancayo Siento yo en el alma Un dolor profundo Ya me encuentro calma Para mí y el mundo No, no, no te vayas Por favor, no entiendes Yo sé que lo harías Porque nada hiciste Quisiera matarme Para se olvidar Eres imposible No podré olvidarte Quisiera matarme Para se olvidar Eres imposible No podré olvidarte La Corporación América Manuela da Cruz Rocío Rosales En Huancayo En Huancayo ¡Eh! Voxaconta Villarrica Jerry Martínez Benito Por Huercán Siento yo en el alma Un dolor profundo Ya me encuentro calma Para mí y el mundo No, no, no te vayas Por favor, no entiendes Y se quedaría Porque nada hiciste Quisiera matarme Para se olvidar Eres imposible No podré olvidarte Quisiera matarme Para se olvidar Eres imposible Eres imposible No podré olvidarte Quisiera matarme Para se olvidar Para se olvidar Eres imposible No podré olvidarte Quisiera matarme Para se olvidar Eres imposible No podré olvidarte ¡Vamos, señora Mercedes! ¡Patricio Gózar! ¡Fijo Rocío! ¡Empanao Huánuco! ¡Miguel Vicuña! ¡Pum, pum! ¡Viva la chica! ¡Oye! ¡Viva la chica! Hace bastante calor Y los muchachos Entre bloque y bloque Se van a hidratar Con el líquido elemental H2O Nada más Agua Purita Agua cristalina Así es Salud, salud En la casa ya De repente Con tu familia En casita Reunidos Ahí en la sala Viendo en la tele Este bonito concierto virtual Por el onomástico De Alcides Casas Yo creo que hay un motivo Tan especial Para poder celebrar Puede ser Con unas latitas De cerveza Sí O de repente Con un whiskycito Un vino Correcto Pero guardando la distancia Y nosotros Le ponemos la música De la mejor manera Especialmente para ti Iván Camarena Que me imagino Que allá en Mérida Estás brindando ahí Con la señora María Y con todas las amistades Para todos los peruanos Que viven En Estados Unidos Gracias de todo corazón En Oregon En New Jersey En Nueva York En Beckerfield California Los Ángeles Tenemos tantas amistades En Virginia En Miami Así es Nuestro colega Aurelio Espinosa En Miami Felicidades de todo corazón Bien Estamos aquí Contento Feliz de la vida Compartiendo estos momentos Ya viene Yossi Ya viene Jesús Guevara Yossi Para poder brindarle Su cariño Su testimonio Su homenaje Alcides Casas Por su homenaje Y ya llegó La torta Está riquísima Esa torta Está espectacular La torta De Onomástigo Especialmente Como para Chavani Como para que no engorde Más De lo que está Ok Y todos felices Gracias 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 Por esta complacencia Por esta tremenda Sintonía Torta con Ivermectina Me dice que han traído Esto está bueno Muy bien Muy bien Y todos felices Todos felices A seguir compartiendo Estos buenos momentos ¿Cómo están Cides? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus recuerdos? Porque me imagino Que en estos momentos Recuerdas mucho A tu familia A nuestro Dios Todo poderoso A la gente que te sigue A todos en general Son sentimientos encontrados Alcías Luego de esto Vamos a casita Ahí está el conejo ¿A qué se debe Tu preferencia Por el conejo? Porque nosotros Los que somos de la sierra Siempre nos gusta Nuestro pachamanca Nuestro cuy Nuestro chicharrón Ah, ya Vizcacha Vamos a pedirle A Iván Que te traiga Desde allá De Estados Unidos Ahí hemos visto Hemos visto Hemos visto Bastante en Nueva York En el parque de Nueva York Ahí hay ardillas Así que hay que traerte Ardillas Para el próximo año Para que puedas Consumir Claro, Jaimito Un agradecimiento A todos los amigos Que nos escriben Y me dicen Conteste el celular ¿Cómo voy a contestar Si estoy tocando? No se puede Han tenido Han tenido más de 15 días Para poder escribir Quiero que nos entiendan Claro, claro Explica Quiero que nos entiendan Por favor No podemos estar En estos momentos Atendiendo los celulares Menos haciendo Los saludos Que ustedes Nos están enviando Quiero que entiendan También Que este trabajo Que se hace No es gratuito Al menos Tiene que salir Para el pasaje Para el consumo mínimo Para pagar Todo lo que es Asistencia Transmisión En fin Tantos detalles Que hay que tomar En cuenta Y sobre todo Porque hoy es Cumpleaños de Alcides Yo creo que hay que ser Recíprocos En gratitud Como lo hace Iván Camarena Así que nos disculpen Por favor Nos disculpen todos Si no podemos atender Los saludos Que nos están enviando A través de las redes En estos momentos Como dijo Alcides La campaña Ha sido de más de 25 días Que han tenido El tiempo suficiente Para poder contactarse Con Alcides Y puedan obtener Los saludos Porque nosotros tenemos Aquí Los saludos De ahí Obviamente registrados Eso se llama Saludos personalizados Y nadie está pidiendo Que ustedes pongan Una cantidad Exorbitante de dinero Sino un pequeño cariño Un yapecito Hasta el 10 solcito No cae mal Y esto que Esto suma Suma Para todo lo que Tenemos como objetivo Así que mil disculpas Si no atendemos En estos momentos Las redes Donde me imagino Hay una gran cantidad De gente que está Escribiendo Saludos 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 Y es imposible Poderlos hacer De esta manera Claro Pero de antemano Agradecemos Yo ya pues Más tarde veré Los apoyos Los aportes Y desde aquí Muy agradecido Porque Como dices Jaime Es una transmisión Para todos Para todos Acá no hay nada Transmisión Libre Libre Claro Y gracias Antemano Por todo Y continuamos Con la música Salmito Correcto Correcto Vamos entonces Mi querido Daniel Daniel es nuestro Abastecedor Vamos a continuar En esta tarde Espectacular Tenemos buena música Maestro Cabana Ahí está Ahí está Te escuchan Jennifer Milagros Ponce Y los pequeños En Roma Italia Vamos Cachetor Allá Vamos Jaime Así de pasa Jesús Vintiafoba Si un guillarrero estará No sabía si perdona Sabía si a mí las vueltas De mi corazón herido Asagrado a Maldicia De tu partida Dejado No dejes que vuela Con la soledad De mi alma Con la ciudad De Tene Tu silencio Dejado Quiero estar Sin patulado Para vivir Tu salida Ya me Olvida De tu partida Dejado Ya ves De tu partida De tu silencio Jamás encontrarás Tu chiquita Tachonita Ya Si un día regresarás No sabía si perdonar No sabía si perdonar De mi corazón De mi corazón De mi corazón herido De tu silencio 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 Échale, 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 échale Cuero, cuero, cuero Muchachos, que vive el santo Que bebas agua mineral Antes piscacha, ahora conejo Y el próximo año ardía Por el cumpleaños de Arcida de Casas Está sirviendo, está sirviendo Puros roedores Oye, ¿tú qué tienes aquí? Que me ponga a tomar No, 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 no ¡Eso! ¡Iván Camarillo! ¡Ahí! 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 ¡María Claret! ¡Juérgica! ¡Juérgica! ¡Ronald Peñado! Quiero verte, quiero hablarte Tal como cuando era mía Quiero verte, quiero hablarte Tal como cuando yo te quería Perdona, amor Quieres que vivís sin ti Poco de unas lágrimas, cuando te vi para ti, cuando te vi para ti Poco de unas lágrimas, cuando te vi para ti, cuando te vi para ti Poco de unas lágrimas, cuando te vi para ti, cuando te vi para ti Poco de unas lágrimas, cuando te vi para ti, cuando te vi para ti Poco de unas lágrimas, cuando te vi para ti Poco de unas lágrimas, cuando te vi para ti Poco de unas lágrimas, cuando te vi para ti, cuando te vi para ti Poco de unas lágrimas, cuando te vi para ti, 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 cuando te vi para ti en Beckerfield y ya vamos a hacer el informe para los peruanos residentes allá gracias también a Ronald Peinado por darnos el dato correspondiente muchas gracias Ronald Peinado siempre con nosotros pues pendiente pendiente de todos los espectáculos Pablito Producciones Isaac Aspar, nuestro gran amigo músico huancaíno tremendo músico saludo para ti Isaac para mis compadres Hugo Maxiliano y Marimari en la Bella Tarma y para ti Freddy Max Max Eventos Freddy Maxiliano para Félix Godiño, el gato en la Bella Tarma la ferretería Suri los chambeadores Andrés Caraballo, Ángel Memo Wenser Martínez Iriaco Bernachea su esposa Tambo Huasco Villodas saludo a la gente de Cajamarquía Pasco conocemos Cajamarquía ahí por Chicrín mi querido Alcides claro cerquita, cerquita Edgar Guillermo de Yanahuanca Joerito Julga claro pues Ivonne Rosales su esposa para Jive en Pichanaki también la familia Romero en Chilca Cristian Romero es Cristian Romero en Denver Colorado saludando a toda la familia Romero en Chilca Huancayo y también para Edwin del Perú el popular Huachita que también vive en Denver Colorado nuestro saludo cordial para José Luis Cárdenas para Leo de Inahuanca un jaugino que siente bastante por Chupaca hablando de Chupaca quiero en estos momentos aprovechar este micrófono esta tribuna con el permiso de Alcides para rendirle un homenaje póstumo a un hermano nuestro que acaba de fallecer hace 3, 4 días un hermano cantante de la historia de nuestra música tropical y nos duele bastante su partida sinceramente hace poco no más se fue Jorge Chambergo Porta y ahora le tocó a uno de sus cantantes estrellas como fue Armando Núñez Aliaga Armandito el que grabara el éxito señora suegrita suegrita que después fue grabado por Sonia Morales el tema olvido que era un poema hecho música tropical entre otros Armandito es de la jornada de los antiguos mi querido así de casas y que pena pues que haya partido así es exacto también nuestro homenaje a Efraín Flores un gran amigo muy cercano a la música tropical bastante Efraín Flores se fue también hace pocos días y hay mucha pena entre sus hijos y también la familia muera Castobar Efraín que Dios te tenga en su gloria Armandito Núñez que Dios te tenga en su gloria y también se fue uno de los hombres fuertes de la otrora Radio Universal de Huancayo Jesús Cisneros también hace poco en esta semana fue todo esto que que pena que pena tantos tantos grandes amigos José Cisneros compare que en el cielo estás nuestro pequeño homenaje de todo corazón que Dios los tenga en su gloria a ellos vamos a continuar no yo creo que cambiamos de tema no 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 va no va no va vamos a continuar en esta tarde para la familia de Cajamarquía la familia Morales por la Oroya así es no familia Cajamalqui Morales en Oroya para Miguel Luisa sus engreídos Jenny Julio sus nietos Bayolet y Calebantuan el popular Chupetín el tema ella sabe por quien llora eso con ese nombre va para que no haya malos entendidos Chavani licenciado por favor compuérdate Chavani carambas vamos ella sabe por quien llora ella sabe por quien jime vamos a ir chavani y chavani chavani y chavani chavani y chavani ¿Qué infierno será tu suelo para mi amanecita? Que no ha dado sin tercera años fatal Porque tu es una moneda la que me ha pagado mal Que ni va a pensar en tu alzo amor Ayer me han dicho que llora por mí Hoy me han desventido porque no la hace poder Ella sabrá por qué llorar si es comienza a que déjela llorar Que no ha dado sin tercera años fatal Ayer me han dicho que llora por mí Hoy me han desventido porque no la hace poder Ella sabrá por qué llorar si es comienza a que déjela llorar Dejela llorar El guancadino de oro es el que es argentino Holguita Azulca ¿Qué infierno abre tus puertas? Ábrela de par en par Te quiero acabar mi vida al final Porque quiso una moneda la que me ha pagado mal Que ni va a pensar en tu alzo amor Ayer me han dicho que llorar si es comienza a que déjela llorar Se ha de consolar Se ha de consolar Ayer me han dicho que llora por mí Hoy me han desventido porque no la hace poder Ella sabrá por qué llorar si es comienza a que déjela llorar Se ha de consolar Dejela llorar Dejela llorar Se ha de consolar ¡Epa! ¡Feliz cumpleaños al Cinecasa! Y ahora Seguimos desgozando éxitos Luego de esto viene Jesús Guevara Yossi Se prepara Jesús Guevara Yossi Nuestro invitado de honor en esta tarde de cumpleaños Y por ti ¡Alci de casa! ¡Feliz cumpleaños al Cinecasa! 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 Cositas malas me han pasado en esta vida Me ha querido, me ha ganado, eso es lo bueno que me ha pasado Cositas buenas, cositas malas me han pasado en esta vida Me han engañado, me han traicionado Eso es lo malo que me ha pasado Eso es lo malo que me ha pasado ¡Cositas buenas, cositas malas! Me han pasado en esta vida Me ha querido, me ha ganado, eso es lo bueno que me ha pasado Cositas buenas, cositas malas me han pasado en esta vida Me han engañado, me han traicionado Eso es lo malo que me ha pasado Y sé lo malo que me ha pasado ¡Epa! ¡Oye! ¡Epa! 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 Horacio, vamos a cambiar de vocalista, así que hacemos la variación correspondiente. Bueno, muy contentos, muy contentos, felices en esta tarde. Queremos brindar, tomarnos una cervecita, pero es imposible. No se puede, estamos totalmente aislados. Y por último, ni los amigos pueden venir porque no saben dónde es la transmisión. Así digamos que es, digamos con Miranda, eventos virtuales, nadie, nadie lo va a encontrar. Así nos rebusquen por todo en Lima. Imposible. Así que hay que seguir brindando hueco nuestra riquísima agüita mineral, nuestra gaseosita, en fin. Lo que tenemos en la mano, lo que tenemos en la mano. Bueno, vamos a darle la bienvenida a uno de los protagonistas estelares de esta gran historia que tiene Marcahuasi. Una vez más, haciendo mención aparte, mi querido Alcides, a los mentores, en este caso a don Gilberto Lozano y la señora Victoria Macoyunco, que en paz descanse, y a toda su digna familia, a Jorge, le decimos cariñosamente, huevito, o sea, a Jorge Lozano Macoyunco, la señora Carmen, a Joel, al chino Lozano, a Oscar Gamarra. Hemos hecho mucha amistad con ellos en tantos años, Alcides. Claro, Jaime, tienes toda la razón. Desde aquí, nuestro gran agradecimiento, ¿no? A don Gilberto Lozano, a su esposa Victoria Macoyunco, que ya pues ellos están en el cielo, ¿no? Y quedan pues sus hijos, ¿no? Carmen, también está Chino Lozano, también está Jorge Lozano, huevito, Joel. Y para mí ha sido una gran satisfacción haber trabajado con esta gran empresa como es la promotora Marcahuasi. Muchos años, ¿no? Y el grupo Marcahuasi, que sin ellos quizás yo no haya podido plasmar todo este bonito estilo, las canciones que prácticamente me pertenecen en autoría, en arreglos y en todo el estilo prácticamente, ¿no? Pero con la ayuda de ellos, de esa empresa, Marcahuasi, que hoy en día pues lo continúo, lo continúo vigente. Y también, ¿no? Mis hermanos musicales que cantaron, bueno. Pero hay que dar, como dice del César, lo que es del César. Y bueno, nosotros continuamos. Ya vienen una gama de temas nuevos para continuar este bonito estilo. Siempre con la mano de mi persona, con las letras. Y bueno, ya pues grandes novedades que se vienen. Pero en estos momentos va a participar también, pues, ¿no? Un gran hermano musical como es Jesús Guevara Yossi. Hablando de hermanos musicales, también recordar en vida a un gran hermano nuestro como es Silvio Quispe Pirula. Un aprecio para ti, Silvio, de todo corazón. Que tenemos aquí dentro de nuestro ser. Y pronta recuperación. Estamos contigo siempre, en todo momento de la vida. Ahora sí, le damos la bienvenida con una fanfarria a Jesús Guevara Yossi. ¡Epa! ¡Eso, eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sorriendo, lloro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ey! ¿Cómo te hago, padre? Buenas tardes, bienvenido. A ver, el puñito, nomás, el puño. Bueno, así es, me aprecio, mi cariño, mi respeto a tu persona. Ante todo, agradecer a Dios, papá Dios, por darnos saludos todavía. Estamos aquí, con fuerzas. Desearte un feliz cumpleaños y que sean muchísimos años más, porque queremos tener así para rato. Para rato, así es. Muy contento de estar contigo acompañando en este momento con todos los hermanos músicos. Y este lindo público apoyar. Todavía está el yape, por favor, todavía está el yape. Así que la gente bonita que está con nosotros, ya pues pidan sus canciones y hay mucho cariño. Yo lo que quiero, yo sí, es agradecerte por tu presencia, por tu voluntad, porque eso es muy importante, ¿no? El poder tener el corazón. Tú sabes, de repente, el destino hace que cada uno encamine una vida. En este caso, Alcides tiene una forma, tú tienes tu forma, yo la tengo, la mía. Pero la amistad perdura y tiene que ser de toda la vida y demostrarlo en los momentos más importantes. Y hoy, nuestro Alcides, precisamente hoy, está de onomástico y creo que tu presencia enaltece esta celebración virtual. Así que, bienvenido, de todo corazón. Como dije, ¿no? Agradecer primeramente a Dios y esta oportunidad que nos junta. Y a pesar de esto que le estamos pasando en este momento, compa, tú sabes. Pero el corazón y la amistad y el cariño que sentimos como amigos, como compañeros, ahí está. Ahí está entre todo. ¡Claro que sí! Vamos entonces a desglosar canción por canción lo que tú hiciste al lado de Alcides Casas, a través del tiempo y sobre todo con esta noble historia que empieza de esta manera. ¡Y todo el mundo con las manos arriba! Solo por tu amor yo me moriré Porque bien lo sabes, chorita linda, cuánto te quiero Y solo por ti mis padres dejé Por seguir, ya vos que me has cautivado con tu querer ¡Ah! ¡Como en los buenos tiempos! ¡Ágilio de Casas! ¡Yossi! ¡Vaile Ponte! ¡Y la historia! ¡Farta o así! ¡Gracias, tira camarera! ¡Maria, cantarán! ¡Ay, qué! ¡Ferida! Solo por tu amor yo me moriré Porque bien lo sabes, chorita linda, cuánto te quiero Y solo por ti mis padres dejé Por seguir, por seguir, ya vos que me has salvado con tu querer Porque bien lo sabes, chorita, que yo no miré Si llevarte junto a mi lado, para así vivir Para así vivir Juntito los dos Tengo una casita junta, mis viejos, chorita linda Oye, que yo me he dejado con tu recuerdos ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Oye, Neoti! ¡Buenas tardes! ¡Como dices! ¡Como dices! Yo me moriré, porque vienes a ver chicholita linda Río Tita Huerta Y Maldita Solo por tu amor, yo me moriré Porque vienes a ver chicholita linda cuando te quiero Y solo por ti, mis padres te creen Conseguiré en la voz que te ha olvidado por tu querer Porque vienes a ver chicholita que yo lo miré Y llevarte junto a mi lado para así vivir Para así vivir, juntito a los dos En una casita junta y viejos, chicholita linda Que bonito regalo musical No solamente para sí de casa, sino para ustedes, mi gente Los amantes de la música tropical andina Esto no se ve todos los días Y esta tarde, por el cumpleaños de Así de Casas Está cantando Yossi Para toda suela Para toda suela Yossi Debeguita Así de Casas Señora Señora, holguita azúcar En santanita Holguita azúcar Ese que es entero Señoras y hijas Vestidas enloquecidas Desde la primera vez Que se creció mi camino Desde la primera vez Que se creció mi camino Diz que es usted señora Si vengo de atrevimiento Soy soltero Señora No tengo ni impedimento Para casarte con cita Si me asusta como lleno Para todas las negras Oigan, fíjense No hay ningún rayo No hay ningún rayo Que hay besando Que hay besando Que se viene la torta Que se viene la torta ¡Fuerda! ¡Como dice! Señoras y hijas Me tiene enloquecido Desde la primera vez Que se creció mi camino Desde la primera vez Que se creció mi camino Diz que es usted señora Si vengo de atrevimiento Soy soltero Señora No tengo ni impedimento Para casarte con cita Si me asusta como lleno Manuel de la Cruz Rocío Rosales Corporación América En Huancayo Henry Martínez Benito En Huaycán Miguel Vicuña Ey, 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 ey ¡Oye! Si supieran ustedes Las tremendas ganas Que tengo de tomarme Un vasito de cerveza Pero es imposible Pero también Que, digamos Trae a memoria Rebobinamos en el tiempo Y nos sumergimos pues En estos Digamos Éxitos maravillosos Que hicieron pues Parte de la historia De Alcides Casas Y con uno de sus Grandes protagonistas Como es Jesús Guevara Yossi Y por cierto A través De una membresía Tan especial Denominado como El Grupo Marcahuasi Bueno Ha pasado el tiempo Como hace un instante Decíamos Y ahora Enrumbados cada uno Por su camino Pero siempre hay un momento Un espacio Para el reencuentro ¿Cómo estás una vez más? Yo sí Me imagino que Con sentimientos encontrados Sí, claro Contigo Compare Y compare Sí, mi hermano Compartimos tantas cosas bonitas Y recordar es Ahorita, ahorita Recuerda pues Aquellos tiempos Cuando viajamos por la selva Tanto lo que es Arequipa Cusco Ayacucho Tanto lugar Imagínate, ¿no? Y también Estábamos también Aparte En Estados Unidos Así es Así había un reencuentro Imagínate ¿Qué parte de Estados Unidos fue? Bueno Estuvimos justamente Nos encontramos con Iván Ivancito Una vez más En Maryland En Maryland Claro En Maryland Estábamos pues en Nueva Jersey Y de ahí Claro De ahí Compartimos con bastantes amigos Estuvimos casi una semana Y Un grato Encontrarnos, ¿no? Con todos nuestros paisanos Bastante gente de Jauja De todo el Perú De todo el Perú Gracias Yo sí quería traerte Gallos Porque él es gallero Pero dije No traigas gallos Yo sí porque Así le gustan los conejos Ah, ya, entonces conejo Para la próxima Para la próxima Para Jorge Ramírez, ¿no? Jorge Ramírez Jorjito Ramírez Por favor Un gestor que Está ahí Y pronto También estamos en conversaciones Yo sí En conversaciones Que pase la pandemia Sí, apenas pasa Ni bien Termina la pandemia Al día siguiente Estamos en Estados Unidos Así es O sea, estamos a la expectativa Para poder Sí, había posibilidades Con una pata en el avión Estamos ya Ok Qué bien, qué bien Qué bueno Qué gratos recuerdos Y qué bien para ustedes Bien por la música tropical andina Bien por la historia Marcahuasi Que nunca debe dejar de sonar Porque tenemos muchos adeptos En el Perú Y más allá de nuestras fronteras Vamos a seguir recordando éxitos Claro Nos piden saludos también Acá en ¿No? Lo que es este Huaycán Un gran saludo pues para María Martínez Benito ¿No? Va esta canción que dice Penas de amor Perdón Y todos los amigos también pues de Ate, Santa Clara Todos los amigos Todo, todo Lima Pues todo Lima Chosí, Cañaña Huascata, Huaycán Horacio Ceballos Santa Clara Huachipa ¿Sí o no? Carapongo La familia Guevara En Chorrío Felicidades Para la gente Villamaría el triunfo Daniel El travieso El El asistente ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa es Cartón de Historia de Mercadoci En el cumpleaños de Arquídecaza Con Yossi Si me ven cantando Si me ven bailando Seguramente dirán Que no tengo penas Pero tú lo sabes Pero ni te enteras De mi beso Que sea de mi alma Que nunca más Te vuelvo a encontrar Y con el tiempo Te vuelvo a olvidar Que nunca más Te vuelvo a encontrar Y con el tiempo Te vuelvo a olvidar Y con el tiempo Si me ven cantando Si me ven bailando Seguramente dirán Que no tengo penas Pero tú lo sabes Pero ni te enteras De mi beso Que siente mi alma ¡Ey! Que nunca más Si te vuelvo a encontrar Y con el tiempo Te vuelvo a olvidar Que nunca más Si te vuelvo a encontrar Y con el tiempo Te puedo olvidar Que nunca más Si te vuelvo a encontrar Y con el tiempo Te puedo olvidar Porque recordar Porque recordar Es volver a vivir Porque tu sentimiento Porque tu corazón Porque tu nostalgia Está presente A cada instante De tu vida Porque tú no puedes Dejar de sentir Los éxitos De este grupo Que nació Para ser grande Gracias a cada uno De sus protagonistas Y aquí tenemos A uno de ellos Antía Casas Estadio Domastico Y te canta Jesús Llegará Diosi Oye, así es Esa guitarrita Don Gilberto Lozano Te prometo Que nunca te dejaré Y te juro Que siempre te amaré Juro Aunque Dios Si antes Yo me porté mal Hoy merezco Una oportunidad Te lo pido Aunque Dios La vida no vale nada Si no estás aquí La vida no vale nada Si no estás conmigo Este mundo está cruel Si no estás conmigo La vida no vale nada Si no estás aquí En el cielo Armando Núñez Efraín Flores José Cisneros Y para ti también Javi Que Dios te tenga En su gloria Vamos Así de casa Todavía nos acordamos Todavía nos acordamos Te prometo Te prometo Que nunca te dejaré Y te juro Que siempre te amaré Juro 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 Ante Dios Si antes Yo me porté mal Hoy merezco Una oportunidad Te lo pido Ante Dios La vida no vale nada Si no estás aquí La vida no vale nada Si no estás conmigo Este mundo está cruel Si no estás conmigo La vida no vale nada Si no estás aquí Está mi gente ¡Ey, ey! ¡Soyeri! ¡Jesuvi, Itacoba! ¡Osoyogi! ¡Y pa' el tica! ¡Ey! ¡Qué recuerdos! ¡No quédan recuerditos! ¡Por favor! Si hubiera ahorita aquí Diez cajas de cerveza Olvídate Se acaban todas segundas Pero no se puede Estamos privados Estamos Y hasta cuándo será Pero hay que respetar las normas Por el bien de todos nosotros Una amiga en común De Huancayo Jamis Falleció también el día de ayer Otro recuerdo especial Especialmente para la familia Bernardillo Porque ella Ha tenido una relación Con la familia Bernardillo Jamis Que va a descanse Otra gran amiga En Huancayo Bueno Tantos amigos Que se van Así es la vida Y lo que nos quedamos Tenemos que sonreír Pese a las penas Que tenemos en el corazón Tenemos que sonreír Porque parece Hemos nacido Para hacer bailar Para divertir a la gente Para que la gente Se siente identificada Con esta música Y que viene En este gran recuerdo De Alcides Con Yossi En el cumpleaños De Alcides Valga la redundancia Y bueno pues Para otra vez Por favor Me trae los gallos Compare Me trae Esos gallos No, no Pues si es gallo navajero No puede ser Para caldo No sirve O para ponerse A tener las gallinas Para el caldo Para el caldo Tienes a las gallinas Claro Pero Pero hoy día Así Esos gallos son Que pelean así Son del bondi Los gallos del bondi Bueno pero Alcides Me dice que Después de esto Muchachos Nos vamos a San Juan Rodrigancho Hay conejo Conejo al horno Para todos Tú no Porque tú estás gordo Permite con saludar A los hermanos músicos Que se encuentren Delicados Hay En un hospital Hay muchos hermanos músicos Está este Nuestro amigo Borrego Borreguito Así como él Hay muchos Hay muchos Hermano Que están un poquito Delicados Fuerza 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 A mis hermanos músicos Por comas También tengo varios amigos Que están Están en el hospital Sí, sí Pero especialmente Borrego Ustedes de repente No lo conocen muy bien Pero él es Una de las guitarras Históricas De Chacalón Papá Y ahora también Trabajando con Chacalón Junior Así es Nuestro hermano Bedriñana Llamado Cariñosamente Borrego Yo sé que se va a recuperar Con la fe en Dios Que es lo más importante Hermano Hermano Anicanor Bedriñana Exactamente Vamos a continuar Hoy es tu cumpleaños Vamos, dale, dale Claro Vamos a continuar Con esta gama de temas Quisiera hoy día En mi cumpleaños Volver a recordar A recordar estas canciones Hay un tema muy bonito Que dice Quisiera Y también No supiste amar Pero no llores No llores Bueno Yo creo que también No estoy llorando Estoy sudando Vamos Y de antemano Agradeciendo también A nuestros hermanos musicales Que nos acompañan En realidad Todos ellos Trabajaron En alguna oportunidad Conmigo Con el estilo Hoy en día Se les está juntando Porque También Los demás músicos De nosotros Están lejos Y algunos Ya agarraron Otras labores Entonces Es muy difícil De repente Para convocarlos Salvo que sea Un concierto Fenomenal De repente Bueno Así como hicieron Hace poco Ustedes En ese gran reencuentro Que fue Espectacular Claro Ok 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 Pero nunca es tarde Para poder nuevamente Hacer más eventos Saludamos pues A cada uno de ellos Que seguramente Están observándonos A través del celular De la laptop O del Ah Víctor Daza También está enfermo Dicen Víctor Daza Por favor Víctor Hermano Cualquier cosita Comunícate conmigo Por favor Si es necesario Nuestro apoyo Que es importantísimo Bueno Vamos a continuar Estos son Los éxitos Que Están en tu corazón Iván Camarena María Clarás Ahí Freddy Freddy Mad Freddy Mad Chimiquero Olguita Azulca Upa Con cariño Oye Quisiera 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 Poderte olvidar No puedo Prisionero Vivo en tu corazón Quisiera 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 Poderte olvidar No puedo Prisionero Vivo en tu corazón Así 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 Cuando estoy Para dormirme Y no tengo Con quien soñar Cuando quiere Emborracharme Y mantengo Con quien tomar Y guitarra También llorando Tiene su voz En el cantar Y con ella Voy suplicando Un cariño Para Amar Rubén Rubén Mauricio En Londres Eh, eh, eh Buena Rubén Mauricio Guacaído Quisiera Quisiera Poderte olvidar Pero ya ves Que no puedo Quisiera 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 Poderte olvidar No puedo Prisionero Vivo en tu corazón Quisiera 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 Poderte olvidar No puedo Prisionero Vivo en tu corazón Cuando estoy Para dormirme Y no tengo Con quien soñar Cuando quiere Emborracharme Y no tengo Con quien tomar Y guitarra También llorando Tiene su voz De cantar Y con ella Voy suplicando Tu cariño Para amar Eso ¡Feliz cumpleaños Hacido en casa! Vaya Mandando Los conejos Estrangulando Verdo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gratos recuerdos Que nunca se olvidará Iván Camarena Señora María Claré Vamos señorcito Camarena Ese quien se tiene Oquita fruta Ibaética Si supieran las cosas Que ayer me curaban Cada día y cada noche Su amor me entregaban No puedo decir por hombre Las cosas que me dijo Pues teniendo marido Me dijo el ser soquera Que sabes tú Lo que es amor Cuando no existe amor En tu corazón Cuando no existe amor Dígala por favor Que sabes tú Lo que es amor Cuando no existe amor En tu corazón Cuando no existe amor Dígala por favor Porque la historia tiene que continuar ¿Qué es lo que 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 es lo Me curaba, cada día y cada noche su amor me entregaba No puedo decir por hombre las cosas que me dijo Pues teniendo marido me dejó ser soltera Que sabes tú lo que es amor Cuando no hiciste amor en tu corazón Cuando no hiciste amor déjala por favor Que sabes tú lo que es amor Cuando no hiciste amor en tu corazón Cuando no hiciste amor déjala por favor Ven a, ven a ¡Ey! En lo poquito que entré ahí al celular Me dicen y dónde está Aline, dónde está May Y creo que es necesario poder hacer una explicación Porque pueden pensar así que no hay concordancia, no hay amistad Que estamos peleados y tantos detalles Así que vamos a hacer una pequeña aclaración nada más Porque es necesario Miguel Mendoza May se excusó no estar presente hoy día Desde hace buen tiempo porque tenía un compromiso en provincia Así que May no está por ese motivo Qué pena que coincidió con la fecha Muy correcto May le dijo a Alcides que no podía estar presente hoy En el caso de Alejandro Pacheco Alin, bueno es algo, es al contrario Él mismo hizo su invitación y tenía que estar presente hoy día Y hace un instante estoy comunicándome con él por teléfono Y lo que no queremos es alarmar a la gente Porque por veces hay noticias que son alarmantes Pero Alin hace unos días está con, digamos, los inicios de esto del coronavirus Así que le han dado un descanso preventivo de 7 días en casa Con unas pastillas Que es lo común que siempre se hace cuando esto es al comienzo Del mal este que nos está quejando Motivo por el cual, pese a que él quería estar aquí Es imposible su presencia Porque ustedes saben, no puede hacerlo Porque si no, de repente hay un contagio genérico en general Así que estos son los dos motivos Que ponemos a consideración de ustedes Y teniendo también que mencionar De que Alcides, muy correctamente Los invitó a ellos, así como a ti y yo sí Y como vuelvo a decir May, porque está lejos No está en Lima Y Alin, porque está pasando Un momento de convalescencia De los 7 días que le han dado Como cosa de prevención Con esto del virus que nos está azotando a todos Hecho la aclaración correspondiente Siempre mantenemos esa amistad Tanto con Alejandro, como Miguel Contigo Jesús y con toda la gente Pero yo sé que ellos no están aquí Pero su corazón está aquí Y de repente más tarde también Su yape va a estar aquí Para poder comer pues el conejo Que es lo que estamos esperando Saludos a Pati, Alejandro Pacheco Iniciador de esta historia Junto con Alcides A May, que fue el que hizo la Tomó la posta Y por cierto contigo Jesús Que hiciste pues la tercera parte Está importante Oh, no, no pues Alcides No pues, no hagas desarreglos hermanos Estamos tranquilos Está bien que sea tu anomástico Pero tú no puedes hacer Lo que te venga en gana con mi vida Justamente, Jaimito Ah, ese es tu objetivo Sí, se trata de que Remuevas, ¿no? Remuevas cenizas Remover ahí Cenizas Cual ave fénix Cual ave fénix Cual ave fénix Y vuelvas pues Así, salí Esta canción tiene mucho de historia Y bueno, yo la sé más o menos Tuve que saberlo mejor ¿No? Pero en principio Ya estaba por salir En la voz de Alejandro Pacheco ¿No? Y no sé qué problemas hubo Y no salió el tema No, no, no No llegó a consagrarse Pero alguien lo filtró Y fue un golazo total Un golazo total Y ahora lo vamos a escuchar En la voz De Jesús Guevara Yo sí Se llevó Pero, compita Yo también escuché En una oportunidad Cuando tocamos en vivo Cuando se tocaba Con el grupo en vivo En esos tiempos Cada músico cantó Un pedacito del tema Ah, sí, sí Y tú también tienes ahí Un guardadito Un guardadito Esto fue en el centro Lampa Estaba bien Estaba un pasado de coma Tú sabes Yo no soy Yo no soy cantante Pero La emoción Y dice más o menos así Ojo, ojito Mi querido Cabana Se llevó el señor Parte de mi ser En la tierra Tú Te vas por mi amor Oye, Cachetón Protégete, hermano Que Dios te bendiga A recuperarse Alejandro Pacheco Aquí Gran amigo Con la fe, Dios Feliz cumpleaños Así en casa Oye, sí Sí, mi amor Tú estás conmigo Triste estoy Cariño mío Te fuiste así Lo muero de amor Sí, mi amor Tú estás conmigo Triste estoy Cariño mío Te fuiste así Lo muero de amor Nos reuniremos Y separarnos Donde no exista La desigualdad Si te pregunto Mi pena Mi pena Porque Yo gritaré Tu nombre Tu nombre Mi amor Oye, Daniel Oye, Daniel Fuerte de mi ser Fuerte de mi ser En la tierra Yo Vuelo por tu amor Porque recordar Porque recordar Es volver a sufrir Es volver a llorar Es volver a sentir Seguro el señor Parte de mi ser En la tierra Yo Yo gritaré Tu amor Tu amor Y chocita Si, mi amor Yo tanto amigo Triste estoy Cariño mío Te fuiste así Lo muero de amor Si, mi amor Tú estás conmigo Triste estoy Cariño mío Te fuiste así Lo muero de amor Nos reuniremos Sin separarnos Con el narcisista De desigualdad Si te preguntan Tu pena Porque Yo gritaré Tu nombre Tu nombre Y mi amor Si, mi amor Si, mi amor Parten de mi ser En la tierra Yo Muero por tu amor Si, mi amor Si, mi amor Si, mi amor Parte de mi ser En la tierra Yo Buena por tu amor Y había otro tema Que era el lado B De esa canción Eran dos temas ¿Te acuerdas? El otro como era Eran dos Eran dos ¿Cómo es? No, no, no El otro A ver, a ver Rebobina Wow Estamos recordando Gracias Iván Camarena Claro Ahí La historia Marca Guasi Ajá Oye Iván Camarena Ahí en Estados Unidos Mira que has hecho de mí Destrozaste mi corazón Te engañaste Te burlaste Solo sabes Porque me haces llorar Jugaste el color vivido Tu promesa se me olvidó Te engañaste Te burlaste Solo sabes Porque me haces llorar Ojalá, ojalá Ojalá encuentres un amor como el mío Ojalá Ojalá Yo encuentre Un cariño Amor verdadero Ojalá Ojalá Yo encuentre Un cariño Amor verdadero Rubén Mauricio Rubén Mauricio Rubén Mauricio Oye Jesús Viva Y Grande Mariana La familia Romero Fabián Mira que has hecho de mí Destrozaste mi corazón Te engañaste Te burlaste Te burlaste Solo sabes Porque me haces llorar Jugaste el color prohibido Tu promesa se me olvidó Te engañaste Te burlaste Solo sabes Porque me haces llorar Porque me haces llorar Un cariño Amor verdadero Ojalá Ojalá Yo encuentre Un cariño Amor verdadero Olvita Azulca Ese que es el lleno Es Santanita Ojalá Ojalá pase la pandemia pronto Para tener a estos grandes protagonistas De nuestra música tropical andina En vivo y en directo Porque eso es lo que quiere la gente Claro que sí La torta porque se ve el tiempo Quiero entrar en dilema con ustedes Ojalá no era el tema Son dos temas Uno la que hiciste hace un instante Y el otro no recuerdo Pero no era ojalá No era ojalá A ver si por ahí Alguien Tú Chaventure que es el más viejo del grupo A ver si te recuerda Para el próximo cumpleaños Al otro año Si es que estamos vivos Bueno vamos a ver los tiempos Para poder La tortita ya no Que venga la torta por favor Que venga también Ricky Ya muchacho Ricky que traiga la torta por favor La velita Yo creo que es la hora de cantar Llegó el momento Cantarle el Jafibar de Alcides Claro obviamente Con todo el cariño para él Ahí viene Ricky trayendo la torta Preparado La tortita tres leches Preparado especialmente por manos Manos vírgenes Ay 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 Manos vírgenes de Chincha Del Carmen Del Guayamo Del Guayamo De tres leches De torta de tres leches Ahí está Buena Pase pa'etro por favor Ahí ahí A él Vamos a hacer esto Tres, dos, uno Cantamos muchachos Uno, dos, tres Happy verde Tú y yo Happy verde Tú y yo Happy verde Happy verde Happy verde Tú y yo Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti ¡Hey! ¡Hey! Así de Cierra los ojos por favor Pide un deseo Y sopla la vela Si aún puedes soplar Tres, dos, uno ¡Va! ¡Esa es la bomba! ¡Señores! Happy verde Tú y yo ¡Hey! 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 Happy verde Tú y yo Happy verde Así es Happy verde Tú y yo La mordidita La mordidita La clásica mordidita Por favor Ya Y eso Y eso que lo hemos hecho Suavecito Suavecito A ver tus palabras Ahí nomás deja la torta Por favor Las palabras primero De Ricky Que A ver si coges ese micrófono Bájalo, bájalo ya Agarra tú Primero tú Ricky Con tu Saludo pues A tu compañero De ahora Juntos Están ahora En esta aventura tan especial Haciendo Wasi Marca Wasi Adelante Ricky Bueno Felicitarte así Por tu cumpleaños Que Dios te bendiga Te dé mucha salud Mucha fuerza Para seguir adelante Con tu estilo Con tu talento Que es la guitarra Componiendo la canción Que sean muchos años Más de vida Junta a tus amigos Junta a tu grupo Y nos vamos recorriendo Todo el Perú Feliz cumpleaños Así es Eso Ahora las palabras De Jesús Guevara Yossi Ahí nos va pues Ricky Claro Como te decía Así es Mi cariño Me aprecio a tu persona Mi respeto Uno de los grandes maestros En la guitarra Y en el estilo Que pues Te identifica a ti Este gran estilo Que has hecho Y sigues haciendo Grandes éxitos Y me augurio para ti Muchos éxitos Siempre con la bendición De nuestro Jehová Dios Todo se puede así Para ti Me aprecio Mi cariño Ahora Ahora vengo yo Bueno Quiero hacer llegar Hacer extensivo El saludo A nombre de nuestros mentores En este caso De hoy Gracias Iván Camarena Señora María Claret Si usted No hubiera sido posible Esta presentación Este concierto virtual A nombre también De los que han aportado De una y otra manera Muchísimas gracias A nombre de nuestros Ex hermanos Integrantes Aunque seguimos siendo Amigos Por cierto Particularmente Alejandro Pacheco Alín Miguel Mendoza May Silvio Quispe Pirula Y todos los que De una y otra manera Estuvieron en el grupo A nombre también De la promotora Marcahuasi En la persona De Jorge Lozano Macayunco Alias Huevito El tío huevo Conocimos Sus hermanos Joel Y el chino Lozano Como también De la señora Carmen De Oscar Gamarra De la gran familia Con la bendición De don Gilberto Lozano Y la señora Victoria Macayunco Que a nombre de todos nosotros A nombre de los muchachos La gente de la transmisión La gente que está observando Así es Eres una persona Muy espectacular Sobre todo Con ese estilo Que tienes Al momento de ejecutar La guitarra Mil parabienes Y que Dios Te siga bendiciendo Nada más Muchísimas gracias Jaime Me alimento De todas esas palabras De todos esos deseos De verdad Para mí Con esto Tendré muchos años Más de vida Si Dios quiere ¿No? Mediante Dios Muchísimas gracias A cada uno de ustedes ¿No? Mi gran amigo Al teclado Carlitos Nuestro Chavani José Luis Mi cumpita ¿No? Jaime Yossi Ricky Y todos También los compañeros Que pues están lejos Pero también Pertenecen a la agrupación Este estilo Muchísimos cultivamos ¿No? Alín también Tiene su gente Todos Yo sí también May también Y todos nosotros Gustosamente Yo me siento Muy halagado Y agradecido ¿No? De que puedan Seguir difundiendo Las canciones ¿No? Pero Quiero cortarlo Un poquito Siempre Aclarando Pues a público Que tú eres El mentor El creador De este estilo Con tu guitarra De este estilo Y tus canciones Que has hecho Que has hecho Arreglo de muchas canciones Y eso hay que mencionarlo Siempre ¿No? Siempre Donde yo esté O en cualquier lugar Yo siempre lo menciono De tu persona Porque yo creo Que hay que saber Reconocer ¿No? Claro Claro yo sí Lo justo Justamente Ahí se va conociendo A las personas ¿No? Porque ya Esta situación De repente Va a cambiar un poco ¿No? Pero yo me sentiría Muy halagado Que reconozcan Como tú lo dices ¿No? Cada uno De los intérpretes De los que Conformamos este estilo Somos bastantes Pero reconozcan Quien es quien Y nada más Y la fiesta Continúa en paz Feliz cumpleaños Mucho cumpleaños más Gracias Por aquí Ricky Me dice Hablando de alimentos ¿Qué pasó con Timbalero? Bueno pues Esos son otros detalles Esos son otros detalles Ok Vamos a continuar Con dos canciones más Con Josie No sé El tiempo que Sea posible El tiempo que sea Como estamos En el tiempo Piquerío Horacio Ah te ha gustado Me dice Ustedes pueden Seguirnos más Horacio Miranda Gran músico Recuerdo haber estado En Chincha Si no me acuerdo Con Guasi En el club Áramas Hablando de Horacio Miranda Recordando a su señor Padre Bueno Aurelio Guacha Miranda Gran Grande entre los Grandes Hemos compartido Los engreídos olímpicos Huancayo Por la selva Tantos lugares Y tu mamita también Por cierto Claro Un aprecio especial Juanita Rosal Yo era hincha de ella De su primera producción Que hizo con música Ayacuchana Te estoy hablando De hace 40 años Atrás más o menos Hace poquito Así es Hace 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 poquito Hace poquito Bueno pues Para la familia De los olímpicos De Huancayo Felicidades De todo corazón Vamos ahí Alcides Casa Oye Iván Camarena Para ti Gabriel Juanita Internacional Sánate hermano Sánate Román Peñinado Oye Oye Daniel Es Que me amas A final A final Este amor Que yo quise cuidar Todo un avidente 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 En cambio yo jamás, solo cuando yo muera El intentar de regresar, solo nadie se puede besar Será volver a remover las heridas dejadas ayer El intentar de regresar, solo nadie se puede besar Será volver a remover las heridas dejadas ayer Saludos para la familia de Barancho Ríos Llegamos al final, al final de este amor que yo quise cuidar Todo una vida entera Todo, todo cuando se dio por saber este amor Es lo poco que queda Llegamos al final, al final de este amor que yo quise cuidar Todo una vida entera Todo, todo cuando se dio por saber este amor De lo poco que queda Ese amor que al final lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera El intentar de regresar, solo cuando yo muera El intentar de regresar, solo nadie se puede besar Será volver a remover las heridas dejadas ayer El intentar de regresar, solo nadie se puede besar Será volver a remover las heridas dejadas ayer ¡Eso! ¡La gente de Chaladero! ¡Marco Sonsa! ¡Qué buenos recuerdos! ¡Qué buenos recuerdos! ¡Y si no hay cerveza! ¡Hay comida! ¡Llegó el pollo! ¡Gracias Horacio! ¡Te acordaste de los amigos! ¡Para Efraín Zurichaki y Porto Chaloroya! ¡Guay! ¡ Wikipedia! ¡Bien! ¡Que nos va! ¡け! ¡La Copa dañita! ¡Ila Cibaturas! ¡Buena! ¡Ke! ¡Gracias Horacio! ¡Para Alfano! ¡Ina tierra! ¡En歌 5! ¡Ichون Victoria! ¡Aja! ¡Y mi la Cibaturas! Quise olvidarte en el tiempo y no lo pude conseguir Vuelves que intentes sacarme, te recuerdo aquel amor Siempre me hacía en mis sueños, aquella noche de estrellas Cuando tus labios temblaron junto a mí Siempre me hacía en mis sueños, aquella noche de estrellas Cuando tus labios temblaron junto a mí ¡Leónica Huaca! ¡Chica Richard! ¡Joselín Cárdenas! ¡La familia Cajamarca y Morales de Noroya! ¡Timerito Rincuña! ¡Ojo! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Eso a ti! Quise olvidarte en el tiempo y no lo pude conseguir Por los que vengas sacarme, te recuerdo aquel amor Siempre me hacía en mis sueños, aquella noche de estrellas Cuando tus labios temblaron junto a tu labios, cuando tus labios temblaron junto a mí ¡Así! 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 Cristian Romero ¡Ember Colorado! ¡Y Edwin del Perú! ¡Guachita! ¡Ey! ¡Ey! Yo pensé que habían llegado las chicas del club de amigos marcados así No, no, eran los vecinos, los vecinos ¡Ay, ay, ay! Están teniendo el picadito, picadito Están teniendo el piqueo Bueno, no hay nada, bro Así que de aquí vamos hasta San Juan de Urigancho Para el rico conejo, la gran conejada Previo a nuestro emoliente Con su emoliente, que es lo básico en esta temporada Bueno, y todos contentos ¿Felices? ¿Un tema? ¿Sí? Y luego, ya nos vamos ya ¿Cómo está Horacio? El tiempo, el tiempo es nuestro peor enemigo Para decir así es, gracias a así es No, sí, sí, gracias, gracias, no Gracias Horacio y La verdad nosotros Ah, todavía falta dos, tres horas Sí, también Ahí todavía tiempo Ahí ya cumplieron, todo es, ahí queda Claro Un tema y nos vamos Sí, nos vamos a despedir Vamos, bonito Muy agradecido Y estamos cumpliendo el protocolo Porque a las nueve hay pues, este Y nosotros vivimos lejos, la verdad Y acá hay mucha gente que vive en Chincha Creo, no va a llegar, pero El timadero vive en el asentamiento humano Las espinas de Cristo Cerro 415, vía María el Triunfo Ahí vive crucificado, vive Va a ser bien difícil que llegue Hay que mandarlo en helicóptero Mañana llegará Mira, Jaime, vamos a hacer una cosita bien bonita Ya A medida de, a modo, a modo, a medida no A modo de despedida Vamos a hacer esta última canción Que lo cante Ricky y lo cante Yossi ¿No? Los dos Medio, medio El tema Choc y Fuga Es algo que últimamente hemos sacado No últimamente, son hace 10 años Pero todavía nos da grandes lauros Así como Ayrampi Eso también hay que hacerle La aclaración correspondiente Es un tema que en el Guayno Lo ha impuesto Anita Santibáñez Claro Así es, y es de tu autoría Por favor Así es, casa Bueno, nos vamos con Choc y Fuga Hasta una nueva oportunidad Gracias Una parte cantada por Ricky Y otra parte cantada por Yossi Empezamos con Yossi Y cerramos con Ricky ¿De acuerdo? Ok Vamos ahí Esto dice Choque y Fuga Nos vamos Gracias Oji Ay, ay, ay Muchas gracias Perú Esta fue una corta La más Vencido con nuestra Música tropical andina Feliz Que ellos así Descanta Música Gracias Yossi Gracias No, no quiero ya mirarte Porque a mi corazón Podría enamorarse Si, si, si fuera yo soltero Y ya tuvo un movimiento No sería un club Pero no soy nieto Fíjate con sentimiento, siente mi cuerpo para bien te deseo Mucho que tú ganas, no más, porque el problema serás Mucho que tú ganas, no quiero verte jamás Mucho que tú ganas, no más, porque el problema serás Mucho que tú ganas, no más, no quiero verte jamás Gracias Chacís, gracias amigos, compadres ¡Felicidades! 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 ¡Y ahora viene Ricky! ¡Gracias! ¡Liberta Mareta! ¡Felicidades! ¡Y ahora varía, carés! ¡Ay qué gracias! ¡No vamos! ¡Oye! Vamos desde aquí, sentidos, pasame el agua ¡Oye! ¡No, no quiero ya mirarte Que mi corazón podía enamorarse Si, si fuera yo soltero Y mi cobrito no sería un pecado Pero no soy de piedra, tengo sentimientos Siento en mi cuerpo perdiendo deseos Mucho que dudas nomás ¿Por qué problemas se dan? Mucho que dudas nomás Yo quiero verte jamás Mucho que dudas nomás Mucho que dudas nomás Yo quiero verte jamás Mucho que dudas nomás Porque problemas serás Yo quiero verte jamás Mucho que hay duda no más, ¿por qué problema serás? Mucho que hay duda no más, no quiero verte jamás ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Gracias por ver el video